Hola a todos, soy James Daly con Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a mi día dos de mi pacto de oración personal de orar todos los días, levantarme a las cinco de la mañana y pasar el primer par de horas del día en presencia del Señor y ver, sumergirme en su presencia y llorar y esperar que Él transforme mi vida y de las personas que amo y de los que me importan. Y entonces me he dedicado cada día a compartir con ustedes lo que está pasado en ese tiempo con el Señor. Si es que algo pasa y sé que a muchos de ustedes les cuesta trabajo con la idea de que tenga una visión de Dios o que Dios le hable a personas de una manera íntima. Entonces quiero compartirte que yo no escucho la voz de Dios audiblemente en el exterior, pero los de ustedes que escuchan su voz en el interior a muchas veces es más fuerte de lo que te imaginas. Es tan claro lo que Él dice, es como una señal de tránsito que dice, para o sigue. Y otras veces me frustro porque no escucho nada. Y otras veces es difícil salir de la cama. Pero esta mañana me desperté a las cuatro de la mañana. Y entonces a las cuatro y media mi cerebro ya estaba muy despierto. Y entonces dije, mi alarma va a sonar a las cinco y media. Entonces mejor ya me paro. Y entonces bajé a orar y empecé a orar y entré en ese ámbito de oración. Y te voy a ser honesto, después de un par de horas de solamente estar pasando el tiempo con Él, no escuché nada. No tuve ninguna inclinación de, francamente, de que Él estuviera ahí. Y me sentí muy humillado. Quería decirte que no siempre estoy en oración y es increíble. Y hay diamantina cayendo. No, 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 no era así. No siempre así. Y entonces he enseñado eso muchas veces, que a veces el Espíritu Santo está trabajando como detrás del escenario, en tu espíritu, y ni siquiera lo sabes. Así que entonces tendrás pensamientos, ideas. Vas a tener ideas o soluciones se te van a ocurrir. Y no vas a tener una idea de que eso todo tiene que ver con, por las oraciones que estuviste trayendo en tu vida. Y entonces, mientras hacía eso de esta mañana, más o menos como a las ocho de la mañana, y empecé a darme cuenta que dije, no, no, no tengo lo que quiero. Y entonces me di cuenta, ¿sabes qué? No se trata de eso, de que yo tenga lo que yo quiera. No se trata de oír la voz de Dios. Se trata de pasar tiempo con Él en su presencia y marinarme en eso que Él está haciendo. Y en ese proceso hermoso, empecé a pensar sobre el libro de Nehemias. Se me ocurrió de la nada. Y entonces pensé, ¿sabes qué? No he leído ese libro por mucho tiempo. Voy a leer el libro entero de Nehemias. Y entonces empecé ese proceso. Pero está bien. Esta vez dije, bueno, voy a tomar notas de lo que estaba leyendo. Y entonces quiero compartir con ustedes en un par de minutos exactamente qué fue lo que yo sentí que Él estaba indicándome, que siento que fue algo extraordinario. Así que sí tengo una palabra para ustedes. Es la palabra que Dios me mostró del libro de Nehemias, que está en el capítulo 2. Empieza la historia en el capítulo 1, donde Él dice, no sabe qué hacer. Y tiene noticias malas acerca de Jerusalén y decide caer sobre su rostro y orar y ayonar e incluso arrepentirse por el pecado de generaciones pasadas. Y dije, qué increíble patrón de orar, de arrepentirte no solo por tu pecado, sino por el pecado de las generaciones pasadas que te están afectando. Y tal vez pecaron con intención o sin intención. Nuestros padres pecaron intencional o sin intención. Y nosotros también pecamos y afectamos a nuestros hijos. Y entonces llegué al capítulo 2 en el versículo 17. Y está aquí. Voy a compartir mi pantalla. Nehemias 2.17. Dice así, Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, y eso es lo que quiero enfatizar, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y esto realmente me inspiró, damas y caballeros. Porque esta es la declaración. Esta es la palabra del día. Haz una declaración. Declaralo. La tierra entera y el universo entero se pudo haber formado por un pensamiento, pero no lo fue así. Se formó por la palabra. Se formó por la declaración. Sea la luz. Y de la misma manera, yo creo realmente que necesitamos hacer una declaración porque la palabra de Dios, el trabajo para Dios no empezó hasta que hicieron dos cosas. Ellos hicieron la declaración de levantarse. Y cuando Dios me está levantando en las mañanas, eso realmente me llamó. El que dice, levantémonos y edifiquemos el muro. Entonces Dios me indicó en el momento de oración de esta mañana. Yo pensé que el Señor no me estaba hablando de la forma en la que yo quería, pero me indicó a mi espíritu en una dirección distinta de lo que voy a hablar este sábado, que es para el del libro de Nehemias. Y algunos de ustedes ya saben que vamos a hacer un reto de oración de Nehemias, como ya lo habíamos hecho antes. Y vamos a hacer un pacto de oración. Y lo primero que tienes que hacer, amigos, es levántense y edifiquen un muro. Hacer tu propia declaración. Pregúntale al Padre, ¿cuál es la declaración para mi corazón? ¿Cuál es el punto y el propósito de las oraciones que tú quieres que traiga delante de ti? ¿Qué hay dentro de mí que tengo que sacar? ¿De qué me tengo que liberar? ¿Qué muros tengo que construir para prevenir que el enemigo entre y robe cosas de mi casa? Haz esa declaración de que te vas a levantar y edificar tu muro. Lo que sea que sea. Oro, porque el espíritu te indique cuál es tu muro y cuál es la declaración. Pero hasta que ustedes, damas y caballeros, estemos frustrados y estemos en el lugar en el que justamente estemos enojados de nuestra propia situación y queramos hacer el cambio y declaramos cuál es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, el único paso después de eso es crear el plan para llegar ahí. Y creo que al final de este reto de oración de mi vida, Dios me va a dar el plan de mi propio muro y creo que también lo va a hacer para ti. Igual, todo esto es solamente un ejercicio para después hacer un reto de oración internacional. Este solamente es práctica para todos los que están ahí escuchándome. Sepan que lo vamos a volver a hacer. Así que haz tu declaración y pídele al Padre exactamente qué es lo que tienes que estar haciendo tú mismo y en tu propia declaración. Porque yo creo que al final del día, Él está esperando que nosotros declaremos nuestras intenciones antes de que las continúe con su asistencia divina que le estamos pidiendo. Amigos, soy Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad. Los amo. Levantémonos y edifiquemos el muro otra vez. Shalom, shalom.